¿Quieres aprender la escala y el acorde de la mayor con la guitarra? Hola guitarristas, ¿qué pasa pues? Soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaruninstrumento.com En esta clase vamos a aprender el acorde de la mayor con quien se lleva bien este acorde que bajos hay que utilizar para acompañar con este acorde varias fórmulas rítmicas de acompañamiento y diferentes lugares del mástil donde podemos colocar el acorde de la mayor Esta es la organización de la clase ¿Cómo te vas a encontrar los acordes en las partituras? Posición más fácil Posición más utilizada Diferentes fórmulas para acompañar con el acorde de la mayor Explicación de la escala y el acorde de la mayor Otras posiciones en diferentes lugares del mástil Tónica, dominante y subdominante del acorde de la mayor ¿Te gusta la idea? Pues empezamos Bueno, antes de empezar os recordamos que en la clase número 4 Tenéis con ejemplos prácticos y canciones La utilización del acorde de la mayor Os dejo por aquí arriba en las 10 Escala y acorde de la mayor con la guitarra ¿Cómo te lo vas a encontrar en las partituras? El cifrado americano, también llamado sistema anglosajón Utiliza letras para los acordes A, B, C, D, E, F y G Lo que nosotros llamamos Do, re, mi, fa, sol, la, si Ellos utilizan las letras El acorde de la mayor te lo puedes encontrar de varias formas En el sistema anglosajón Que es la letra A mayúscula Y en español que sería Pues la La sílaba la Escala y acorde de la mayor con la guitarra Posición más fácil El acorde de la mayor es uno de los más fáciles de colocar En este caso todavía lo vamos a simplificar Como dice mi amigo David Nivel menos uno, nivel ukelele Solamente con dos deditos El dedo número dos lo colocamos en la cuerda número tres Traste dos El dedo número tres lo colocamos en la cuerda número dos Traste dos Y la primera cuerda al aire Cosa más sencilla Escala y acorde de la mayor con la guitarra Posición más utilizada Llamamos acordes abiertos aquellos que tienen Alguna nota al aire En el caso que nos ocupa Esta costura tiene la quinta, la sexta y la primera cuerda al aire Por lo tanto es uno de los acordes que llamamos acordes abiertos En realidad es muy parecido al que estábamos colocando antes Lo único que añadimos un dedo más el dedo uno Lo colocamos en la cuerda cuatro Quedaría de esta manera Cuerda uno al aire Cuerda dos Con el dedo número tres Con el dedo número tres Traste dos Cuerda tres Con el dedo número dos Traste dos Cuerda cuatro Con el dedo número uno Traste dos Y la quinta y la sexta al aire Si queréis rasguear Lo tenéis que hacer desde la quinta cuerda Uno de los problemas que suele ocurrir con este acorde Es con este dedo Con el dedo número tres Si no tenéis la última falange de vuestros dedos Perpendicular al mástil Puede ocurriros esto Que la propia yema del dedo número tres Amortigüe el sonido de la cuerda número uno Entonces sonaría amortiguado Entonces tenéis que levantar un poquito más la mano De esta manera Y entonces os sonará Cuando hagáis el rasgueo Fijaros que os suene sobre todo La cuerda uno Escala y acordes de la mañana con la guitarra Fórmulas de acompañamiento Como hacemos normalmente Y simplificando muchísimo Los ritmos de las canciones En esta clase solamente vamos a utilizar dos fórmulas Ritmos con acompañamiento binario Que serían los que tienen compases de dos por cuatro O cuatro por cuatro O alguno más también Pero bueno, en principio dos por cuatro y cuatro por cuatro O como quieráis llamarlo Dos por cuatro o múltiplo de dos Y ritmos binarios que tendrían el compás de tres por cuatro O múltiplo de tres Ritmos para compases binarios Aquí a mi izquierda te pongo un gráfico Y podemos visualizar Cómo separamos la zona grave de la zona aguda Empezaremos con la zona grave Utilizando por ejemplo la quinta cuerda Con el pulgar Y luego En la zona aguda Utilizaremos las cuerdas Tres, dos y uno Con los dedos índice, medio y anular De esta manera Pulgar Índice, medio y anular El índice siempre en la tercera cuerda El medio en la segunda Y el anular en la primera Quedaría así Pulgar Índice, medio y anular Si lo hacemos con notas simultáneas Tiraremos de las tres primeras cuerdas a la vez De esta manera Entonces para hacer un ritmo binario Empezamos con la quinta cuerda Que acabamos de decir Y luego tiramos de las tres primeras Si colocamos el acorde de la Nos quedaría así Si te enfrentas por primera vez O eres un principiante Empieza con la quinta cuerda Luego incorporaremos otras cuerdas Para el acorde de la Podemos utilizar la quinta cuerda Como bajo principal Y la sexta cuerda Como bajo secundario Se quedaría así Como la sexta cuerda Y la cuarta cuerda Con el traste dos Se llaman igual Podemos utilizar también La cuarta cuerda En vez de la sexta La que os caiga mejor Quedaría así Quinta Cuarta Quinta Cuarta O quinta y sexta Pero primero siempre aquí Si tenemos alguna canción Melódica Alguna canción tierna Alguna canción lenta Pues quedaría mejor Si hacemos los arpegios ¿Cómo es un arpegio? Pues en vez de tocar Con notas simultáneas Tocando nota a nota El acorde En este caso Quedaría así Pulgar Índice Medio anular Colocando El acorde de la Quedaría así Pulgar Índice Medio anular Si vemos que tenemos Varios compases seguidos Con el acorde de la Podemos combinar El bajo Como os he dicho antes Primero con la quinta cuerda Luego la sexta Quinta Sexta Quinta También la cuarta Ritmos para compases Ternarios Para el compás de tres por cuatro O múltiplos de tres Podemos utilizar Un ritmo muy básico Que es el ritmo Tipo Pulse Quedaría así Una Dos Tres Estoy haciendo lo mismo de antes Lo único que he incorporado Una nota simultánea más Quinta cuerda Y ahora con combinación de bajos Pues lo mismo Primero la quinta Y luego la sexta Quinta Sexta Si la canción es muy lenta Pues entonces podemos utilizar el arpegio ¿Cómo? De esta manera Pulgar Índice Medio Anular Medio Índice En este orden Pulgar Índice Medio Anular Medio Índice Lo hago para que lo veas Pulgar Si tenemos varios compases Entonces el bajo Podemos combinarlo de esta manera Quinta cuerda Y cuarta Quinta También podemos utilizar la sexta Acorde de la mayor Con la guitarra Utilizar la escala Para conocer mejor el acorde La escala de la mayor Quedaría de esta forma La La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol sostenido La Repito Para formalizar el acorde Para formalizar el acorde de la mayor Necesitamos tres notas La fundamental Que además Se llama Igual que el acorde La En este caso En este caso haremos la nota La 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 Y con la escala de la Vamos a fabricar el acorde de la mayor ¿Cómo? Pues utilizando primero La fundamental La Luego su tercera Do sostenido Y luego su quinta justa Tirando de las tres cuerdas a la vez Sonraría así Este es el acorde de la mayor Solamente tiene tres notas Fundamental Tercera mayor Y quinta justa ¿Cómo quedaría la escala de la mayor Con notas graves? Pues en este caso empezamos Desde la quinta cuerda La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Sol Y la Acorde de la mayor Con la guitarra En diferentes lugares del mástil Cualquier acorde que conozcas Se puede utilizar en cualquier sitio del mástil En este caso vamos a utilizar El dedo número uno Como cejilla En el traste número cinco Y luego colocamos esta postura Que es muy parecida a la postura de mi mayor Lo único Que la trasladamos hasta Que el dedo uno coincida Con el traste número cinco Entonces quedaría de la siguiente forma Dedo número uno Cejilla Traste cinco Dedo número tres Cuerda cinco Traste siete Dedo número cuatro Cuerda cuatro Traste siete Y dedo número dos Cuerda tres Traste seis Los acordes con cejilla Son Más complejos de utilizar con la guitarra Por eso quiero que visualices también Una clase específica Que hablamos de ello Te dejo el enlace por aquí arriba Acorde de la mayor con la guitarra En diferentes lugares del mástil Con las tres primeras cuerdas Bueno, hemos empezado la clase Utilizando las tres primeras cuerdas De esta forma Pero si nos trasladamos a este lugar del mástil También podemos hacer el acorde de la mayor Suena un poquito más agudo Pero también tiene las tres notas Que hemos hablado Cuando hemos dicho lo de la escala Fundamental tercera Y quinta Ahora están Desordenadas Pero Sigue teniendo las mismas notas Este acorde quedaría de la siguiente forma Dedo número uno Cuerda tres Traste siete Dedo número dos Cuerda uno Traste siete Y dedo número tres Cuerda dos Cuerda dos Traste ocho ¿Para qué podemos utilizar los acordes? Sobre todo para hacer ritmos En los cuales Es mejor Que no intervenga La zona grave O O También este Que es el que os voy a enseñar a continuación Este acorde también es la Y utilizamos una pequeña cejilla En el traste número cinco Bueno, en realidad Es igual que este Lo único que hemos eliminado Este dedo Este dedo Y este Entonces solamente Si eliminamos estos tres dedos Me queda Esto así De esta manera Queda de la siguiente forma Dedo número dos Cuerda tres Traste seis Y el dedo número uno Cogería las cuerdas Uno Y dos Aquí tenéis que probar un poquito Subiendo un poquito más O bajando El dedo Para que suene Hay gente que lo coloca así De esta manera Yo aconsejo más Hacer la media cejilla Que tampoco cuesta tanto Entonces El dedo número uno Cogería las cuerdas Uno y dos De cejilla En el traste cinco Probar de varias maneras A veces suena Bueno, pues ya tenemos Un montón de acordes Este es la mayor Esta es la mayor Con todas las cuerdas Este es la mayor Con las tres primeras cuerdas Este también es la mayor Y este también es la mayor Acorde de la mayor Con la guitarra Tónica Dominante Y subdominante ¿Te atreverías a hacer Una composición musical Con tres acordes? Si tienes una letra Preparada Y no sabes Qué hacer con ella Y quieres componer Una canción Te voy a proponer Una fórmula Muy sencilla De acompañar Empezamos con El acorde de la mayor Luego puedes incorporar El re Luego el mi séptima El mi séptima Se puede colocar De dos maneras Así o así Y otra vez el la Este consejo Es mejor siempre Que lo hagáis con el metrónomo Me daría algo así Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Fórmula fácil Solamente con las tres primeras cuerdas Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Por ejemplo Yo compongo la canción Del acorde de la mayor Y si lo hago con arpegios Yo compongo la canción Del acorde de la mayor ¿Veis qué fácil? Pruébalos y ponnos en los comentarios Si te ha resultado útil Este ejemplo Bueno pues hasta aquí la clase de hoy Si te ha quedado cualquier duda Ya sabes Nos la pones en los comentarios Intentaremos dar resolución lo antes posible ¿Y quieres más contenidos? Pues muy sencillo Suscríbete a nuestro canal ¿Y aún quieres más contenidos? Pues tengo varios libros editados Que los puedes encontrar En librerías especializadas Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente clase No te la pierdas Hasta pronto La, 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 la La, la la, 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 la